Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a ver cómo habilitar el adaptador de red wifi en Windows 10 bien antes de comenzar voy a mostrarles acá estoy conectado a red ethernet es decir estoy conectado por cable si doy clic no me aparecen las redes wifi eso es porque tengo deshabilidad el adaptador de red wifi me imagino que ustedes también vamos a dar clic derecho abrir configuraciones de internet cambiar opciones de adaptador y aquí no tenemos el adaptador de red entonces esta solución antes de continuar es para aquellas personas que estaban anteriormente conectadas a una red wifi pero ahora no encuentran el adaptador de red wifi si ustedes no tienen un adaptador de red wifi obviamente no les va a funcionar por eso aclaró este punto si anteriormente estaban conectados a una red wifi y ahora no les aparece es posible que lo tengan deshabilitado perdón por el enredo pero vamos a habilitarlo para eso simplemente vamos a aprimir las teclas windows x aquí nos vamos a ir a la opción administrador de dispositivos y nos vamos a ir a la opción adaptadores de red vamos a dar clic en esta flechita se nos van a desplazar algunas opciones vamos a adaptadores de red nos vamos arriba donde dice acción y le damos clic en buscar cambios de hardware damos clic acá se nos va a actualizar y ya nos aparece nuestro adaptador de red wifi aquí también nos aparece que es lo que nos aparecía antes vamos a cerrar esta ventana y vamos a dar clic nuevamente en el adaptador de red listo aquí ya me aparece una una red una red wifi pero en ocasiones aún con esta configuración no les va a funcionar entonces aquí también les debe aparecer la opción wifi una vez hecho estos pasos entonces vamos a dar clic en red wifi y es posible que no les aparezca porque lo tengan desactivado aquí entonces si se les dan clic en esta opción pues no les va a aparecer simplemente lo tienen que activar y conectarse a la red que desean en este caso esta le dan conectar si les pide la clave pues la colocan y listo entonces si quieren conectarse a la red wifi pues entran acá nuevamente cambiar opciones de adaptador deshabilitan pues la red ethernet para que les quede la red wifi bueno acá le voy a dar clic en cancelar le voy a dar clic en conectar y voy a colocar la contraseña le damos clic en sí y esperamos que se nos conecte a la red wifi bien eso en caso de que se las pida en ocasiones no la pide entonces se conecta directamente acá ya estoy conectado a mi red wifi y espero que ustedes también si les sirvió este vídeo por favor déjenmelo saber en los comentarios para que más personas entren y vean este útil vídeo muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme en un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos